El inicio de la construcción del intercambiador del bosque en Florida Blanca se aplastó para diciembre próximo una vez se superen los problemas con la compra de predios, según lo acordaron la Gobernación de Santander y el INVIAS. Algunos predios domiciliarios están ya por parte del área metropolitana y por parte de la Gobernación en desarrollo de compra. Algunos otros que están alrededor de un importante almacén de gran superficie todavía dependen de algunas reuniones. 11.500 millones de pesos han sido asignados para esta obra que adelanta la Gobernación de Santander y el INVIAS para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. En esta reunión también se acordó realizar mesas de trabajo mensuales para hacer seguimiento a esta obra y a la Gran Vía Yuma.